Yeah, 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 ajá, ajá Foranio Cypher, yeah, flow del serio Que manda directo al cementerio A negros sin criterio Que tienen para rapear Los quito del medio Les alzo el dedo medio A su hemisferio De falsos gangsta rap Ni flow Ni temas buenos Ni buenas rimas Ni métricas Ni estructuras Ni flow de esquina Pero mírenlas Como critican Esta movida El respeto No te dan los años Reconcha tu vida El respeto Te lo ganas Rapeando y sin pretexto No diciendo que antes Eran reales como el West Coast Porque voy Te escupo en tu cara Lo que es flow Para que al fin entiendas Que aquí si hacemos Hip hop Mientras tu alardeas Tu ron y vino Bruno Marchellino Llega con más perras Rap y vino Solito y sin padrino Chitón con sus caninos Auspicia a Montesinos Y la lanza Popatinho Y Zipe Les estoy tirando Esas putas No hay respect Si buenos raperos Se computan No hay censura Para este rap Que los rapta Por creerse rapstar Cuando ni estructuran Si quisiera Tendría a sus perras Al frente mío Pero por monstruas Es que ni las miro Caras de Kimberly Fácil me sacan cuchillo En tu falsa gangsta life Me cago y me río Sacres en el mic Fora no Cyper bro Entre líneas demonios Me quieren vencer Nada pueden hacer Quieren atacar con fuego A Lucifer Soy la gota Que derramo el vaso La combi que pasó Y no te hizo caso Soy Ades el dios de los muertos Rami, Persephone Diosa del infierno Nos quemamos entre vida y textos Un par de párrafos Te noto molesto Ellos pensando Que ganarles es mi meta Yo solo vine a quitarles sus caretas Clowns pensando que el hip hop Es tener más ventas Pienso que mejor Mientras menos te vendas Son como un típico perro de casa Lo sacan y ladra todo el que pasa Son un chihuahua Les dudó Soy como Necto De un bravo rock Respeto no te tengo Sé que eres una pérdida de tiempo Miles de palabras Pero cero acción R.A.P Mi vocación El pez muere por la boca La misma situación Hoy te toca Sigue buscando en redes Tu falso puesto Sigo haciendo lo mío En tarimas de cemento Ninguno de ustedes Conoce el pavimento Mi realidad supera La ficción de sus cuentos Vomito insurrecto Cada vez que pasa el tiempo En mis escritos Solo tengo luchos y manifiestos Le acierto casi a todo Porque no creo en la suerte Mi mejor relicario Siempre es ser consecuente Detengas y recuerdes Que no busco su fama Soy mujer autónoma No quiero ser su dama Busco trabajar Empoderar con mis hermanas Y sin duda organizarme En el barrio con los compas Critican a todos Tan solo con rimas típicas Pasaron de aburridos Y es que Falta autocrítica No hay visión interna Mucho menos objetivo Entiendes necesario Autocuestionarse hermano Y pásame el talán Que no te hablo mal de nadie Pero a quien le caiga el guante Pues que se lo chante Gente muriendo en Siria Mientras te crees maleante Y hoy seguimos en lucha Resistencia en los parlantes Resistencia en los parlantes En la calle y en el cypher Y en foráneo cypher Y en foráneo cypher Resistencia en los parlantes